Mi nombre es Juan Diego Palomín Ortiz, del quinto grado A de la Institución Educativa Máximo San Román de Calca. El título de mi obra es El viento del APU en su Bicentenario. Para la elaboración de esta obra me inspiré en el Bicentenario del Perú y en todos los desafíos, así como el de la COVID-19, con el cual luchamos día a día. Seguidamente me inspiré en las hermosas culturas de nuestro país, como por ejemplo en la costa, donde pude plasmar su cultura mediante uno de sus hermosos paisajes y diversidad. Asimismo con las otras regiones que son la sierra y selva. En esta obra, además de su cultura y diversidad de nuestro país, se aprecia al APU que es inmortal con sus construcciones del Imperio Inca. Nos dan fortaleza a nuestras tres regiones.